¿Qué es la condena de la extrema izquierda? No, no es verdad. Las pruebas indican que efectivamente fue por tortura y ya les contaré de qué se trató. Para el juez especializado de Bogotá que lo condenó, no cabe duda la responsabilidad que tiene alias 19 y otros tres sujetos integrantes de lo que llaman la primera línea en unos hechos de tortura que ocurrieron en el sur de Bogotá en el marco de la que llamaron protesta o estallido social en el año 2021 sobre el mes de abril. Y explicó cuántos años de cárcel va a pasar cada uno de estos. Aquí Andrés Pastor González, alias 19, Ivón Rodríguez Parra, alias Marcela, Johan Steven, Zaina Rubio y Fernando Urrea Martínez fueron judicializados por delitos de concierto para delinquir y tortura. El fiscal de la investigación demostró en el juicio que su hipótesis era una realidad y los ahora que son condenados se encargaron de atacar a los ciudadanos que no compartían sus objetivos. El juez los condenó a 14 años y 6 meses de cárcel. En el momento de la condena, el sujeto oeste alias 19 lloraba, pero decía no me arrepiento de lo que hice. Abro comillas. La tortura, quienes pese al temor, al miedo y a la angustia fueron revictimizados por este grupo, contaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se desarrollan los hechos de tortura de los que fueron sometidos. Los señalaron y reconocieron a uno de los agresores, los nombraron, los identificaron siempre a Mayora, a 19, a Calarca, a Soldado, los responsables de sus torturas que recibieron, de sus dolores y sufrimientos que soportaron. Fue lo que dijo el fiscal durante la audiencia. Los cuatro sentenciados fueron capturados en una larga investigación que hizo la fiscalía y en un juicio que adelantó, por supuesto, la fiscalía, el ente acusador, que logró demostrar cómo fueron responsables de torturar a los vecinos cerca al portal Las Américas, a quien o a uno de ellos amarraron. Escuchen bien esto. Amarraron a un poste cerca al portal de Las Américas para agredirlos, amenazarlos, humillarlos con la idea de que estaban en el derecho a protestar. Y es que lo que vivió una de estas víctimas es realmente increíble. Ocurrió que no solamente vandalizaban las viviendas, sino que tenían que pagar inclusive una especie de peaje para entrar y salir del barrio. Los extorsionaban, tenían que aguantar los enfrentamientos todo el tiempo con la fuerza pública. Inclusive se supo de la tortura a un ciudadano. En el hecho del ciudadano se sabe que se trata de un carpintero que vive en la zona, que fue amarrado a un poste. Le rociaron pintura, le rociaron gasolina, pensando que se trataba de un hombre de la fuerza pública. En momentos en que lo amenazaron con prenderle fuego después de haberlo rociado, apareció la comunidad que daba fe, que no se trataba de ningún hombre de fuerza pública, que era un ciudadano, un carpintero, y que tenían que dejarlo en libertad. Gracias a eso se logró dejar en libertad y pudo sobrevivir, porque de otra forma hubiera seguramente muerto, quemado por cuenta de estos sujetos que torturaron, por supuesto, como lo demostró la Fiscalía. Estos son, doctor Fernando y oyentes, los relatos de lo que hicieron estos sujetos, de acuerdo con la información que entregó la Fiscalía en el juicio. Y estos son los sujetos a los que pretenden convertir en gestores de paz y darles el indulto que tanto están reclamando y están exigiendo, y por el que se están esforzando desde el Pacto Histórico, por supuesto, para llevarlos a una mesa de negociación, para que vayamos viendo. ¿Con quién estamos tratando? ¿Con quién estamos tratando? Con sujetos de esta calaña, capaces de semejantes crímenes tan atroces como los que cometieron. Y quedó abundante prueba en el proceso que se adelantó en su contra. En el último tiempo, creímos que era el efecto rebote, pero no, ahí está el dólar otra vez envalentonado a 5.032 pesos con 90 centavos. Es noticia de última hora que les damos a ustedes previos a estos comentarios que haremos. Irán enviará más armas a Rusia. Rusia está en un problema muy serio con las armas que tiene disponibles para sus ejércitos en Ucrania. Ya tenemos videos, inclusive, de soldados rusos que están diciendo que ni tienen armas ni tienen municiones. Irán le está mandando armas a Rusia. Hacia Centroamérica avanza o avanzaba la tormenta tropical Lisa, que iría a la costa norte de Honduras y Belice. Todo esto lo estamos diciendo como una posibilidad porque estos efectos hoy son y mañana no aparecen. ¿Qué está pasando con Lisa en este momento? No sabríamos decirle. El ingreso solidario se acabará, dice Gustavo Petro. ¿Lo sabía? El ingreso solidario se acabará. Sí, señor. Dijo Gustavo Petro, doctor Fernando, que el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Iván Duque, no había dejado financiado el ingreso solidario para el 2023. Entonces, en teoría, solamente la gente recibirá ayuda hasta diciembre de este año. Lo que sí hizo Petro, doctor Fernando, esta semana, creo, es agregar un subsidio nuevo o una categoría nueva a ese ingreso solidario para las mujeres embarazadas cabeza de familia. Creo que es así. O sea, además de los jóvenes, además de los adultos mayores, entonces ahora también las mujeres embarazadas que sean cabeza de familia. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes la tragedia que ocurrió en Corea del Sur con una estampida en un sitio muy estrecho que cobró la vida de muchas personas? Sí, señor. La última cifra que tenemos es de 154 muertos, muchos asfixiados, otros murieron por los golpes, se fueron viniendo unos encima de otros, y eso no se podía detener. 154 muertos en la estampida en Corea del Sur. Y otra tragedia. En un puente en la India tuvimos que registrar 134 muertos, de los cuales 30 niños, porque se cayó el puente. Y estaba más o menos recientemente inaugurado. El puente se cayó, dejando este saldo de 134 muertos. Bueno, parece que sí habrá exportación de granos ucranianos para el resto del mundo. Es lo que parece en este momento. Eso cambia cada minuto. Pero ayer pudieron salir tres buques cargados con un tonelaje importante, que iban para Alemania y para el norte del África, para Marruecos y Libia, me parece, y pudieron salir. Vamos a ver qué sigue. Sí, señor. Y el lunes, no, sí, es que estoy perdida, ya es miércoles. El lunes, doctor Fernando, después de que el fin de semana Rusia dijera que entonces iba a salir, que iba a romper el acuerdo, también salieron otros 14 buques. O sea, esta semana, a pesar de ese anuncio de Rusia, han ido saliendo los buques. Después es lo que confirman, desde Ucrania y también del centro este de control que hay en Estambul. Recuerda que es el que revisa los barcos cuando vienen de regreso a Ucrania para que no estén cargados con materia militar. Bueno, en el Brasil tenemos que Bolsonaro no reconoce el triunfo de Lula. Dice que hubo fraude, pero que él cumplirá lo que dice la Constitución. Es decir, que entregará el poder. Ya empieza el empalme entre el equipo saliente, el de Bolsonaro, y el equipo entrante de Lula, la Silva, en el Brasil. Netanyahu vuelve a la arena política en Israel, Benjamín Netanyahu, y parece que lo hace con una mayoría parlamentaria. Netanyahu es un viejo luchador de la política de Israel y no da su brazo a torcer. En los Estados Unidos están prácticamente listas para las elecciones del midterme. Ya ayer tenían en votación anticipada más de 25 millones de votos. No sé cuál será la cifra en este momento. Cambia cada minuto porque la gente está votando anticipadamente con mucha frecuencia. La semana entrante sería el día formal de las votaciones, pero allá existe la figura bastante estrafalaria para nosotros del voto anticipado.